Subiendo la palma Subiendo la palma Subiendo la palma Subiendo la palma Si te tengo a ti, qué fácil se me hace soñar Tu cuerpo quiero recorrer mis veces sin alas Quiero mergar tu ropa y que te vuelvas loca Despacio voy, despacio besar tu boca Besar tu boca Y que me entregues todo el gato de tu cuerpo Y que en un segundo ganes mis deseos Quiero gritar, te quiero Gritar, te quiero Te quiero